Bueno, acá estamos. Vamos a hacer un repaso rápido del complejo, del campamento donde empezamos. African Foot es el nombre. Va a ser rápido porque en 10 minutos sale el segundo safari, el de la tarde. Así que voy a ver si me da el tiempo. Esta es la entrada al campamento. Si uno mira detrás, es medio como que la nada misma. Acá tenemos otro de los, bueno, una de las rooms, una de las chocitas, que es parte del complejo, del resort. Y me acerco por acá antes de entrar oficialmente. Ahí hay otra, otra casa familiar como la nuestra, que tiene, aparte de la cama matrimonial, dos camitas chiquititas, pero que tampoco la abusan ellos. Y yo tampoco. Ahí está la famosa, a ver si puedo acercar, no, con el iPad no puedo. Bueno, la famosa casa del árbol, allá a lo lejos, que tiene dos pisos. Un piso con un sofá y una mesita ratona. Y el segundo piso, que es el que se ve de acá, es una cama con el mosquitero, con la mesa de luz, con la corneta. Todo lo indispensable. Para el que se anime a dormir, hay que reservarlo nada más el mismo día. Seguís teniendo tu casita, pero además tenés tu aventura en la casa del árbol. Y el baño que está, se ve ahí abajo, no puedo hacerle zoom, pero está abajo, está afuera de la casa. Así que si los que se despiertan el mío de la noche para hacer pis, van a tener que hacerse un nudito, porque va a estar complicado. De hecho te piden que no salgas de la casa del árbol en toda la noche. Bueno, seguimos recorriendo. Acá están las personas que trabajan acá, cocinando y limpiando. Este sería el lugar donde tenemos los desayunos, almuerzos, cenas, todo. Y post cada uno de esos momentos, uno puede venir acá, donde hacen un fueguito a la noche en el medio. Y en esta especie de semicírculo, uno se puede poner al aire libre. A charlar, tomar algo, descansar. Bueno, seguimos. Bastantes abejas en el día de hoy. Acá es como una especie de lugar de estar. Con algunos silloncitos, todo cerrado, todo con techo. Una pequeña biblioteca. Y allá un... Bueno, la recepción con una barra, un barcito, si uno quiere pedirse algo. No estábamos en cualquier lado, che. Después, bueno, acá están todas las casitas dentro de este predio. Esta es la nuestra, la más cercana. Vamos a hacer knock-knock primero porque... Knock-knock. Baby. Paso con la gente de NatGeo. Filmando. Estoy filmando. No quería que me aparecieras en... En paños menores y que me censuraran el video en YouTube. Bueno, lo que decíamos. Che, qué cerca que filma esta cámara, ¿no? No puedo... No puedo controlarlo. Bueno, dos camas. Que las usamos para apoyar las valijas. Y nuestra cama, que les mostramos ayer a varios en las fotos. Donde a la noche se baja, bajan el mosquitero. A la noche ya cuando volvemos del safari aparece toda armadita la cama ya. Mágicamente. La famosa corneta. Con una lámpara ahí. Bueno, no se llega a ver bien, pero una lámpara solar. A ver. Después tenemos el protector, el protetor de mosquitos que te brindan ellos. Un par de ventiladores. Y... No sé si llegan en el buzo también. Bueno, ahora vemos, ve. Si vemos por acá, está el bañito. Esto filma muy de cerca, no lo puedo controlar. Bueno, un bañito. Que ahora hay bastante luz porque es de día. Pero a la noche tenemos esa lamparita. Y nada más. Para todo el baño. Con... La duchex. Por acá. Ni se ve. Pero algo se ve ahora. La bebé poniéndose el off. Como si fuera un desorante. ¿Querés que te ponga? Ventanita hacia el más allá. Si no me dirán nada por el buzo, ¿no? Te pongo a ver en los buzos. Pará, pará, ve, pará, que me estoy filmando. Ya terminé de filmar. Pero no van a dormir el buzo. Anda yendo vos, anda yendo, anda yendo vos. ¿No van a yendo vos? Bueno. Salimos de la casa. Esta es toda la casa. No hay mucho para mostrar. Y después, si uno sigue caminando por acá, acá estaba la barrita que veíamos antes. Ahí hay más chocitas. Uno camina por acá. Hello. Amigos australianos que llegaron a una parejita de gente grande australianos que son de Sydney. Así que me acordaba del Lane Coat, pero no me acordaba del lugar donde están ahora. Me dijo, Lane Coat, sí, bastante cerca de donde vivimos nosotros. Le quedé en averiguar dónde viven ahora, la Chonchi y Santi. Bueno, y una piletita, che, de donde supuestamente dicen de vez en cuando vienen los elefantes a tomar agua. No nos tocó nunca, quizás pasó una vez en la vida y lo dicen como algo cotidiano, pero bueno. Para descansar, para la siesta después de la safari de la mañana, está muy bien. Y allá creo que en el fondo viven los dueños. Así que nada, acá estamos. Con pocas ganas de irnos, pero bueno, estamos en el segundo día, nos queda todo mañana y ya. El otro día ya nos partimos a otro campamento, donde mostraremos de qué se trata. Bueno, me voy a cambiar porque si no me van a retar. Empezando por mi mujer. Chau.